Capítulo 5 Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová. Por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, ¿no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes? Ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti. Sí, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirán mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio, y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas aetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Capítulo 6 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Dondequiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán desechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor. Palmotea con tus manos, y golpea con tu pie, y di, ¡Ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel! Porque con espada, y con hambre, y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en alrededor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y dondequiera que habiten, haré la tierra más asorada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Capítulo 7 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, Un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin, el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se la mente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos. Porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta, y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos, huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará, y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de silicio, y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza, y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores, y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. El rey se inlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 8 En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cabí en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, Entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Zafán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré.